Es una bichillal Le gusta montarse en los banchis y chillal Ey, yepach Aquí en otro, otro, otro Vídeo, reacción de Elite Kila De los freestyle que me pedís Yo creo que ya nos quedan más, eh Hoy habíamos hecho el de Ash El del Kun Agüero y este Y este, y este Y es lo único que me habéis pedido, no me habéis dicho nada más de De otro freestyle, de otro no sé qué Vamos a relacionar ello tranquilamente Ya sé que era mañana, lo tenía guardado por mañana Pero mañana como tengo pensado otra cosa Pues lo he tenido que meter hoy, es que hoy He tenido problemas buscando vídeos, entonces Tengo que meterla aquí Freestyle con Babi Que Babi es un cantante Tarjetino que lo he escuchado en una canción O en dos creo, en dos creo No me acuerdo mucho de él Vamos a ver qué tal, no sabía que freestyle le haga O no sé si lo hará Beban agua Beban agua Beban agua Beban agua Está ahí bizarraba como en plan Yo estoy aquí, pues porque A mí me han llamado Yo soy el productor A mí me han llamado La manteca, la manteca, la manteca, la manteca la manteca, 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 ¿Va a ser así todo el vídeo? Este es Babi, este sí que es Babi por el pelete. La ma... A ver, a ver. Sal, pimienta, queso, mucho, yo porque puedo. La manteca, la manteca, la manteca, la manteca, la manteca, la manteca. Amigo, qué buen freestyle te marcaste. Lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Te están mirando todo una cara de... El cosco está... Joder, este tío se nota que freestylea, ¿eh? Este tío... Espérate que estoy esperando una cosa que te ha sucedido en la otra cámara. De la otra cámara, de la otra... ¿Qué estás haciendo, amigo? Te ha repitido la manteca todo el rato. Dadme un poquito de palabra, dadme un poquito de alho, anda, porfa. La manteca, la manteca, la manteca. Antes más le ponemos manteca. Al pan, al pan, al pan. Vamos a ponerle al pan un poco de manteca y voy a decir qué onda que esto capa. Me va a llenar a esa pan, pero mucho... Mira, ha tenido que entrar Lidk y la pezits. Amigo, amigo. Serra, serra, que entro... Serra, que entro yo. Oye, para que estés repitiendo la manteca 77 veces, mejor entro yo, ¿eh? Un poco de manteca y voy a decir qué onda que esto capa. Me va a llenar a esa pan. Pero muchos pasan para acá y me dicen que no tenés hambre. Watch un boten que lo vas a tragar. Te lo va a comer. Vos no podés tener todo este poder. Tampoco podés ver. Todo lo que... Espeso es muy... Hablo otra vez. Yo tengo la manteca. Su, 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 super manteca. Vio el skill. Uf, qué limpio, qué clink, qué todo. Aún así espero que luego se meta a Babi al freestyle, ¿eh? Porque como me habían puesto la manteca Lidkila y Babi. No sé si es Baby o Babi, no tengo idea. Por haber dicho la manteca 47 veces... Hay que quitarle el título, ¿eh? Eso no es nada. Man, man, ¿dónde está? Para mí que soy como el Teika en el rapa. Ninguno me puede decir que mi auto te rapa. No, pero bro, tengo la palabra y puedo empezar. Ni te nada sé, ni manteca que yo. Dice que manteca. Manteca. Al pan le pongo manteca, después le pongo azúcar. A ver, tengo que reconocer que decir la manteca diez veces seguidas no es de mi agrado, pero a la vez me gusta, ¿sabes? Es como que tiene un poco de ritmillo ahí. La manteca, la manteca, ¿sabes? Ahora Lidkila, que básicamente ha pasado, se la ha desconfigurado Windows en este momento. No le pongo desedial de su callita, miro su callita de puta. Te digo qué onda cuando venida la camita, derruta. Cuando lo dicen los pibes, manejo por la ruta. Ya vos seguís, regresado con ruta atlántica. A mí no fue la calle, solo bobo, va a saber que para mí que no soy un loro. Solo lo perforo, no, 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 lo ven todo como vengo. Cada vez que el net digo que a la vez no lo perforo. Dije perforo dos veces, pero igual buen voto en los jueces. Quieren verme en la Gold Level dos veces. Blowing en el que te dirá con esto a veces. Lo dijo dos veces, pero aún así a lo largo los jueces. Los jueces no te van a decir nada, Alid. Los jueces están encantados, hombre. Los jueces te quieren. No, 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 no. La grababa con cualquiera, pero no importa. ¿En qué sentido dice eso? La grababa con cualquiera, en plan que me... En plan que necesitaba sacar canciones y por eso me grababa con cualquiera. O que necesitaba grabar con cualquiera para poder... Tirar para adelante, no sé, no sé. No creo que lo diga en ese sentido. No creo que necesite de nadie. Vivite y me dice qué onda vos. Le digo yo, todo piola, nega. ¿Qué onda? ¿Querés pelear? ¿Me querés hablar? ¿Me querés llevar? ¿Te voy a escuchar? ¿Te voy a likear? ¿Comparto tu tema en el Instagram? Un minuto queda. ¿Cuánto va? Que en 30 segundos se tira a Babi diciendo la manteca. Que ya lo he hecho de menos, eh. Fíjate, al principio lo he estado criticando, pero ya lo he hecho de menos. Lo estoy echando de menos, que diga eso. Ojo, ojo que la manteca está todo en el piso. Ojo que se desliza, hoy se deslizó. Pum, se cachó. Ojo que el beat no se detuvió. Ojo que esto sigue, eh, sigue. Y se siente en el clima. Se siente en la vena como sube y baja gasolina. Que es azul, porque soy realeza blue. No sabés que entro. A ver, para rimar en vez de, en vez de de tubo ha dicho de tubio. Y el cosco, mira a Beiserrable, ha dicho. Este tío, este tío controla. El Kila le está mirando a Beiserrable como diciendo, cabrón. ¿Qué estás haciendo, cabrón? Lo estás intentando, pero cabrón. ¿Qué estás haciendo? Bueno, chavales, ni me lo pienso, que creo que es el peor de los tres que he racionado. En general, porque el de Ash es tremendo. Fíjate, la canción de las papas, incluso, es que es mucho mejor. El del Kun Agüero es tremendo. Pero este, en mi opinión, para lo que me lo habéis pedido, que digo yo, tiene que ser lo mejor que se ha creado. Se salva el Ipkila. Ya. Así que lo de la manteca, de principio, tiene su cosita, pero... Está bien como fiesta en la parte del Ipkila. Lo demás ya me lo puedes quitar, que no me... No sirve para nada, sinceramente. Pero bueno, sin GTE hoy, con todo respeto, ¿eh? Es que es... No me comparéis el del Kun Agüeroas con esto, la verdad, no me lo podéis comparar. Que lo de la manteca está guay, sí, pero tampoco... Ale, comentarios, le palo a los ritmos. Suscríbanse si les apetece, me siguen por aquí. Y nos vemos en la siguiente video-reacción, venga, me voy, que tengo que editar los videos. Les quiero ver esto.